Hola chicos, espero que se encuentre muy, pero muy bien Y seguimos con las recetas de temporada Hoy nos toca un pollo horneado Que queda delicioso Perfecto con las guarniciones que les he dado Ahí van a tener para que escogen De todos modos en la cajita de informaciones Les voy a poner otras recetas de pollos Y de guarniciones y de pastas Se los va a poner surtidita en la cajita de informaciones Pero este pollo va a quedar delicioso Si no tienes, yo lo voy a hacer al horno Si no tienes horno o no quieres utilizar el horno Perfectamente lo puedes hacer en la estufa Así que vamonos con los ingredientes Vamos a empezar con las especias Tengo pimienta, orégano, mejorana y sal Tengo aquí un pollo entero Este pesa más o menos Un kilo setecientos Chile chipotle al gusto Media taza de crema Un cuarto de taza de vinagre de manzana Dos cucharadas de salsa de soya Tres cuartos de taza de salsa katsu Un cuarto de jitomate Un chile, un ajo bastante grande Y media cebolla troceada nada más Tengo aquí cuatro cucharadas de mantequilla Vamos a la preparación Voy a poner en una cacerolita Un chorrito muy pequeñito de aceite Y en esta cacerola le vamos a agregar La cebolla troceada Y vamos a agregar el ajo igualmente Vamos a sofreír nuestra cebolla Y nuestro ajo Ya que sofreí el ajo y la cebolla Voy a agregar el jitomate Voy a sofreír un rato Ya que esté sofrido el jitomate Y la cebolla Le voy a agregar un poco de agua Para que se empiece a cocinar o a sazonar Nuestro jitomate Le agregamos un poco de agua Y dejamos a que se vaya sazonando Mientras Mis especias que es El orégano La mejorana La pimienta Y la sal La voy a integrar muy bien El pollo ya está limpiecito Si puedes utilizar esta misma receta Con algún pavo Nada más lo rellenas Con el relleno que quieras del pavo Y haces exactamente lo mismo Lo que yo voy a hacer Es que con la mantequilla Voy a empezar Con las mismas manos Voy a como que a A suavizar tantito Ya la tengo a temperatura ambiente Voy a despegar un poco La piel de la pechuga Y la voy a estar Voy a ponerle la mantequilla Entre la piel Y la carne Entre la pierna En la otra pierna Le separamos un poco La piel de las piernas Y se la ponemos Puedes hacer exactamente Lo mismo que con el pavo Nada más la diferencia es que Este pollo yo no lo voy a rellenar Porque ya tengo la guarnición Que le voy a poner Entonces Y el resto Lo agregamos En el hueco Que nos queda De donde van todas las vísceras Y ahí agregamos El pollo Yo ya le quité El exceso De Este De grasa Agarramos Agarramos las especias Le untamos A nuestro pollo Entre las piernas La parte que le separamos La piel ¿Cuánta cantidad Le estoy poniendo De especias Por la que necesites Toda Toda La tengo La tengo Este En polvo Lo que vayas A necesitar Ya que está Lo vamos A reservar Ahí lo vamos A dejar Un ratito Aquí está listo Nuestro jitomate Y nuestra cebolla Sazonada Lo que voy a hacer Es que me las voy a llevar A la licuadora Le voy a vaciar El agüito Que nos quedó Donde hervimos Voy a agregar La salsa de soya El vinagre De manzana Recuerden Que todas Los ingredientes Se los pongo En la cajita De información El chile chipotle La salsa Katsu Le voy a agregar También La crema Y me lo voy a llevar A licuar Todo Perfectamente Ya que lo tengo Licuado Voy a llevarme El pollo A nuestra cacerola Donde lo voy a poner Voy a bañar El pollo Por donde lleva Este Las viseras Baño La piel Y baño Todo Todo Mi pollo Si lo vas a hacer Lo bañas Si lo vas a hacer Con pavo Lo bañas Todo Me lo voy a llevar Al horno Le voy a calcular Más o menos Unos 50 minutos Por kilo De carne Entre 50 minutos Y una hora En el horno Y lo voy a poner A 200 grados Centígrados Este lo voy a dejar Hora y media En el horno Y nos vemos En un ratito Ya que lo tenemos Ya que está bien cubierto Trata de que no vaya a salir El vapor Por ningún lado Ya lo tenemos bien cubierto Ahora si nos lo llevamos Al horno Y los veo En un ratito Ya salió Nuestro Nuestro pollo Del horno Ya tengo aquí La charola Donde lo voy A poner Fíjense bien Lo que voy a hacer Voy a sacar Voy a sacar El pollo De mi cacerola Lo voy a pasar A mi charola Donde lo voy a Donde se va a ir a la mesa Y Este caldo Que no sobró Lo voy a pasar A una cacerola Voy a Apartar Un poco Lo dejamos así Ya me hice bolas Voy a poner Una cucharada De maicena En una taza Le voy a agregar Un poco De agua Disuelvo Le prendo A nuestro A nuestra Salsita Que nos quedó Disuelvo La cucharada De maicena Que te quede Bien Bien disuelta Se la voy a agregar A la salsa Y voy a empezar A integrar Esto Lo que quiero Es que nos Empiece A espesar Nuestra Salsita Y dejamos Y dejamos A que hierva Ya que Hirvió Nuestra salsa Apagamos Y ve Ya espeso Lo único Que voy a hacer Es que voy a empezar A bañar El pollo Que te quede Muy Muy bien Bañadito Y huele Esta Salsita Huele Súper Mega Delicioso Ya que lo bañamos Voy a reservar Voy a poner Un poco En un tazoncito Y esta Misma Salsita Nos la vamos A llevar A la mesa Para que A la hora De que parta Nos sirva En su mismo Plato Se pongan Más salsa Si gusta Vamos A probar Lo voy a servir Ya tengo aquí Mi guarnición De verduras Ya nada más Voy a servir Esto huele Delicioso Mientras Estuvo Guisando Mientras Estuvo En el horno Tenía Un olor Fantástico Vean Nada más Quedó Muy bien Cocidito Sirvo Esto está Fantástico Huele Huele Delicioso Sirvo Voy a bañar Voy a bañar Voy a bañar Un poquito Con la salsita La carne Que queda Bien jugosita Y con un sabor Delicioso Vean Nada más Que delicia Vamos a probar Ahora Ahora sí Que vean Nada más Que delicia Con una pastita No hombre Con una de tantas pastas Que tiene en el canal Con esta Con esta Aguantición De verduras Huele Dentado Delicioso Mmm 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 No hombre Esto está De chuparse Los dedos Queda bien jugosito La salsita Ya así Espesita Y el último Vean Además Mmm 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 No hombre Que delicia Exquisita Esto No se lo pueden perder Es una receta Sensacional Un sabor Exquisito Fácil de preparar No tengo que estar Mucho tiempo En la cocina Mmm 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 Así Si baila Mija Con usted Este pollito Quedo Exquisito Sensacional No te lo puedes perder Espero que les haya gustado La receta No se les olvide De ahí te arriba Suscríbanse Nos vemos En la siguiente receta De Ana A la mexicanísima No olvido Le estoy esperando Sus comentarios Compartan Por favor Y sin más Por el momento ¡Aaah! ¡Buuu!